Me alegro de verte y espero que estés muy bien En este vídeo te quiero ofrecer una forma de pedirle al universo aquello que deseas Cuando hablo de universo me refiero a aquello que tú sientas a nivel energético y espiritual que está por encima Aquello en lo que te sostienes, esa energía superior que fluye, que nos acompaña y que nos lleva Aquella que nos guía, aquella en la que descansas, aquella en la que sueltas cuando te rindes Cuando dices esto es más grande que yo, no puedo con esto, lo dejo en tus manos Hablamos del universo como yo hablo en mi caso de la diosa También podemos hablar de ese poder nuestro intrínseco, esa fuerza vital que a veces no conocemos en nosotras Podemos hablar de la fuente, podemos hablar de Dios Confía en aquello que sientas que resuena contigo y pídele que se haga cargo de todo esto La forma en la que yo pido está muy en concordancia con la intención No puedo pretender que aquello que quiero pero que no siento que es mi momento Aquello que no estoy convencida me vaya a llegar Por ejemplo, esa idea de me voy a concentrar en pedir dinero y voy a tener mucho dinero, mucho dinero Y voy a seguir pensando y visualizando esas cantidades enormes de dinero Pero no hago nada y sobre todo más que no hacer nada En el fondo siento que no me lo merezco, en el fondo puedo sentir que es muy fácil de estar pidiendo, visualizando, visualizando Pero yo no he hecho nada para ganarme ese dinero Va a hacer que no llegue ese dinero Por el hecho de que estoy mandando a nivel inconsciente ese mensaje de Estoy pidiendo así porque es lo que he leído, es lo que me han enseñado Pero esto no va conmigo Sé que esto es imposible pero por pedir que no quede No, por pedir que sí quede Pide en resonancia con aquello Que sientes que ha llegado tu momento Es muy fácil también cuando se dice Pide a lo grande Cuanto más a lo grande pidas, más a lo grande te va a venir Y estoy totalmente de acuerdo Pero también pienso que para poder pedir a lo grande Primero necesitamos dar pequeños pasos Voy a pedir tres Para luego poder pedir treinta Y cuando me lleguen trescientos y así sucesivamente Hasta que llegue a treinta mil, tres millones Lo que me resuene Pero voy a dar esos pequeños pasos Me voy a poner a prueba Y voy a demostrarme a mí misma que soy capaz De llegar a tres millones Pero si tengo que empezar pidiendo tres Para experimentar, reconocerme Y sentirme cuando hago ese pedido Lo voy a hacer No hay prisa Todo tiene su momento Y además la vida, la Dios, el universo Nos manda aquello que podemos sostener Para lo que estamos preparados Y muchas veces estamos preparados Pero lo único que nos falta es tomar la decisión No, no Yo resueno con tres millones Pero no estoy preparada Si resuenas, estás preparada Pero vamos a ir dando esos pequeños pasos Para que no sea muy grande Esa bola de nieve que se nos puede venir encima Vamos a empezar con bolitas un poco más pequeñas Como te digo, el universo no tiene prisa Y lo manda todo Cuando ha llegado su momento Y cuando tú estás resonando en esa energía Es importante también que te cuente Que una vez que tú haces ese pedido Simplemente esperas Y no pones expectativas El universo sabe lo que te tiene que mandar Y cómo te lo tiene que mandar Va a elegir la mejor manera para ti En este punto Hay un poco de discrepancia Según cómo se pide al universo Están aquellas personas Que defienden la idea De que cuanto más concreto seas Mejor Quiero una pareja Y la quiero con esas características Y necesito que sea tal cual Y especificarlo todo muy bien Porque es esto lo que quiero Luego están aquellos que Aunque tienen la idea de lo que quieren Lo abren Y dejan que aquello que aparezca Sea lo mejor No hay una forma mejor que la otra Cuanto más concreto sea lo que quieres Mejor Pero también hay que dejar A mi forma de ver Alguna pequeña fisura Porque si no llega exactamente Así tal cual Tenemos que aprender a tomarlo también A lo mejor nos lo enseña El universo a su manera Que es la manera en la que Nosotros lo podemos sostener Y a lo mejor son detalles pequeñitos Si es un detalle que para ti es importante Dices Tengo que soltarlo Aunque lo tenga todo Pero le falta esto Que realmente es importante Lo hago Si es aquello con lo que puedo lidiar O a lo mejor Esa fisura me está mostrando Algo mío que no acepto Algo que me tengo que trabajar Alguna creencia limitante Voy a atreverme a tomarlo Y aceptar que me ha venido así Porque me tenía que venir En el momento en que nos creamos expectativas Es cuando No vamos a aceptar Ni a ver nunca Aquello que se nos ha enviado Porque no es la imagen Literal De lo que tenemos en mente Juega a ser un poco flexible Pero ten claro Que es lo que quieres pedir Quédate en un punto intermedio Entre las dos posturas Y ahora sí ¿Cómo vamos a hacer ese pedido? Vamos a alinearnos primero Con aquello que pedimos Con aquello que queremos Vamos a sentir Que estamos preparadas Y si es el momento Es la cantidad Es la persona Es el objetivo Es el trabajo Es aquello Lo tengo claro Lo veo Y además Quizás no sé bien Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a conseguir Y ahí es donde Vamos a dejar Que el universo trabaje Es cuando vamos a dejar Que eso nos venga Pero Aunque no sé cómo va a llegar Sé que es el momento Nos vamos a sentar En una postura cómoda O si vamos Lo podemos hacer también de pie Lo podemos hacer acostada Durante la meditación El caso es que estemos cómodas Tal y como estamos Las manos Las podemos poner Con las palmas hacia arriba A mí me gusta mucho esta postura Porque es una señal Como de recibir Recibo de arriba Recibo del universo Muestro mis manos Las pongo en posición de Aguantar De recoger Aquello Que la vida me dé Nos podemos poner las manos En el pecho también En el chakra del corazón Para vibrar con ese amor incondicional Pedimos desde el amor siempre Cerramos los ojos Por el hecho de Concentrarnos De visualizarnos De interiorizar en nosotras Aunque también hay otras prácticas Que te dicen Que abras los ojos Y mires hacia el presente O hacia el futuro Desde mi presente Miro hacia el futuro Elígelo tú Lo importante es lo siguiente Sea como fuera Vamos a tomar una respiración profunda Y vamos a decir El siguiente decreto Estoy preparada Para recibir Y aquí pones tu pedido Enséñamelo A tu manera Y ya está Es un hecho Hecho está Puedes añadir Si quieres al final Hecho está Y muy importante Gracias Ya es un hecho Ya es un presente Ya es una realidad Y además Y además Doy las gracias Porque ya lo tengo Estoy preparada Para recibir A mi pareja ideal A mi amor ideal Estoy preparada Para recibir Ese trabajo Con el que resueno Estoy preparada Para recibir Esa nueva formación Lo que sea Lo que sientas Enséñamelo A tu manera Hecho está Gracias Y simplemente Respira Suelta Y confía Y atenta a las señales Deja que el universo Te muestre Cómo lo va a hacer Deja de sorprender Por la vida Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Espero que te sirva Espero que Decretes y pidas Muchas cosas Y que todas te sean llegadas Y espero que me las compartas Si así lo deseas Muchas gracias